Hola que tal amigos, aquí su amigo Hany Chin con un nuevo video para el canal. En esta ocasión nos encontramos con un videojuego que llevo bastante tiempo investigando, llevo bastante tiempo esperando y es un juego que al principio se anunció en la Playstation 5, ok, es un juego que se dice que es exclusivo de Playstation 5, al principio, al principio no pensaba que iba a ser así, que iba a ser un juego exclusivo de Playstation 5, pero se dice que el juego puede estar saliendo para PC, ok, está siendo desarrollado por una empresa que ya ustedes conocen, que es la que desarrolló Nike The Gods of Victory, el juego de waifus, se llama Sheep Up, esa es la empresa, y es un juego que es un RPG, una acción RPG, acción combat, ok, post apocalíptico, ok, ambientado en bestias orgánicas que quieren destruir la humanidad, es un mundo totalmente devastado y hay una fuerza mayor que se llama Project Eevee, o sea, la agencia que está encargada de exterminar estas criaturas para salvar a la humanidad, se llama Eevee, ok, así se llama la fuerza mayor encargada de salvar a la humanidad, es un juego que sinceramente tiene buenas físicas, tiene trama, se dice que la historia va a ser muy interesante, que te va a sumerger en el juego, y es un juego que quería compartir con ustedes, ya que yo sé que a ustedes les va a gustar, ya que tiene trama, tiene buenas físicas y buenos gráficos, y un combate que, que a muchos de ustedes les encantará, así que vamos con el primer gameplay, que es este de aquí, y es un gameplay que, hace bastante tiempo se subió, ok, eh, hacen como dos meses, aquí lo dice, dos meses, eh, pero creo que es menos, porque ese no es el canal oficial de, de Playstation, hace 11 meses, creo que es este, ah, no, es que hay dos, ese se anunció hace en 11 meses, y este hace en dos meses, ok, pero de igual manera lo vamos a ver, como pueden ver, es un juego que pinta ser, uno de los mejores hrpg del 2024, ok, podemos ver una criatura ahí orgánica, cabeza de sierra, y es un juego que sinceramente yo, por esas físicas que se ven ahí, por esa jugabilidad rápida, o sea, ese combate rápido, yo, lo esperaré, ok, lo tendría en cuenta, lo único malo es que todavía, no se sabe si va a salir en PC, ya que, es un juego exclusivo, eh, PlayStation 5, lamentablemente, por el momento, pero estoy 100% seguro que este juego va a llegar a PC, ya que, Chic Up, es una empresa que, no solo desarrolla juegos para consolas, sino también para móviles, y ya lo vieron con, un nike de God of the Soul Victory, son los papás en las físicas, en la trama, ya, ya lo que conocen ese juego de waifu, saben, más o menos, la calidad que tiene esta empresa para hacer buenas waifu, y ya pueden ver, esta, que para mí sería, la sucesora de, de Nier Automata, de 2B, ok, esta sería la nueva waifu, eh, profanada, a nivel 2B, ok, ya, porque ya que tiene, ya ustedes están viendo, que tal se ve la waifu, que tal se ven los gráficos del juego, y, y que tal la trama, ok, es un juego que, que el combate, es increíble, la calidad visual que tiene este juego, está, muy buena, muy buena, o sea, solamente tienen que ver esos detalles, esas partículas, los ataques, este, el monstruo, que ojo con esto, este juego no será nada fácil, según lo que dicen, en la descripción de este juego, o sea, los villanos, te van a dar, mucha batalla, mucha brecha, como dicen por ahí, como si fuera un Dark Souls, o un Elden Ring, los enemigos, te van a dar, mucha peli, como pueden ver ahí, que es increíble, la calidad gráfica, los efectos, se ve increíble, el juego se ve demasiado bonito, y miren, es hoy, se le vio, toda la atajada, hay un anuncio aquí, no sé qué raro, aparece un anuncio, este lo monetizó el video, que ni siquiera de él, aquí tenemos otro, ejemplo, ah no, es el mismo, aquí es que empieza, toda la mandanga, y la sacan de ahí, de una nave espacial, y como pueden ver, se ve, genial, o sea yo, siendo ustedes, si tienen el dinero, para comprarse un Playstation 5, se comprenselo, no tan solo que este es un juego exclusivo, de Playstation 5, sino que también pueden jugar, ahí el Ragnar, o lo que no lo han jugado, el de, el de el dios de la guerra, y otro que, y uno que otro juego, que sean exclusivo de Playstation 5, pero este, vale la pena, vale totalmente la pena, yo voy a esperar, que se anuncie, la versión de, de PC, obviamente eso, esto va a terminar saliendo en PC, que diga que es exclusivo de Playstation 5, por la empresa que es, hay que esperarlo, hay que esperarlo, hay que esperarlo en, en PC, no solo en Playstation 5, porque al principio, no se anunció como un juego exclusivo, al principio, se decía que iba a salir, incluso en PC, no se decía, que era un juego exclusivo, de Playstation 5, y ha tenido, varios retrasos, han puesto, varias fechas, pero se espera, que vaya a salir, en enero, del 2024, pueden ver, el robot, dios mí, mucha calidad, y si se fijan, es, es básicamente, una 2B actualizada, porque también tiene, a su acompañante, ahí como 2B lo tiene, es el, el robot, que utilizamos para disparar, o sea, ella también tiene, su robot acompañante, y básicamente, es como, 2B, pero, con mejor trama, y actualizada, con mejores gráficos, o sea, mejor en todo, como pueden ver, ahí, esas físicas, como rebotan, ahí, aquí lo es todo, en relación, al momento, de la cinemática, miren, esto aquí, esto se ve, tipo ahí, bayoneta, o sea, va a haber mucha acción, es un juego que tiene, bastante tiempo de desarrollo, y aún se mantiene en eso, hay mucha acción, se dice por ahí, que van a estar haciendo, un, un, show case, de playstation, no sé cuándo, yo creo que a finales, de este mes, se dice, no hay una fecha, que posiblemente, estén presentando, el juego, posiblemente, lo estén presentando, y de más información, tiene que ser una villana, es obligatoriamente, que no hay una fecha, se ve demasiado bonito, que no me lo he dicho, que no me lo he dicho, y yo creo que, que no me lo he dicho, que no me lo he dicho, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!